No te he dicho nada, estamos ni siquiera saludando a la gente de YouTube Siempre grabamos el previo, lo que se dice detrás, ahora sí que detrás de las bambalinas Entonces es como, oye, pues qué onda, de repente este tipo de conversaciones Para la gente de YouTube como una versión más VIP y más light Porque en el programa de radio desafortunadamente tenemos ciertas limitantes De, oye, que de repente se nos sale una majadería y es, ah, híjole, no podemos decirla, ¿no? Es algo, ay, sí, sí Y varios temas, por ejemplo, hay programas que dicen, oye, ¿sabes qué? Eres de psicólogos pero no puedes hablar de sexualidad y es como, oh, por Dios Pero bueno, ellos son ese limitante Nosotros también obviamente no tenemos que hablar de la industria porno de videojuegos Tampoco nos lo tienen prohibido, ¿no? Este, ni de religión ni todo eso Pero creo que, este, bueno, no han entendido de que, eh, pues no hay ningún inconveniente con esto del lenguaje Al final de cuentas, creo que nosotros nos comportamos Cuando hay un invitado, sí nos comportamos, somos muy santos Cuando no hay invitado es como, se nos, este, ¿cómo se llama? Se nos libera la boca y empezamos a decir canta más Sí, exactamente Pero por si se te sale una, no te preocupes Ya, este, ya No, no Es el sonido del delfín Ándale Tardío, así de Así es, muy buen Alan Y parece ser que queda un minuto No, parece que nuestros demás compañeros no podrán entrar Alan, te presento a Germán, no te lo presenté Este, Germán es parte del programa de GamerHive Y tampoco te he puesto en contacto Te mandé el Discord de GamerHive porque es el programa de radio Pero son el hermanito de Gamers de la Noche Proyecto con el cual yo inicié Fue un podcast con el que yo inicié hace cinco años Este, por azarles del destino, ya sabes, responsabilidades de adulto Pues tuve que dejarlo Y tuve por ahí la oportunidad de De meterme al programa de radio Y por eso GamerHive Eh, nació Y también me invitaron como Eh, ¿cómo se llama? Este, como host en un programa de televisión Y pues también anduve por allá Eh, y por eso estuvo como en break el podcast Y ahorita lo estamos retomando Aparte de que tuve que pedir permiso del programa de radio Para matar los pájaros de un tiro Y decir Ah, ¿puedo grabar este programa de radio y usar ese audio? Sí, ya, fue Sí, que no Que no se lo tomen a mano Sí, exactamente Ya me dijeron Sí, no hay problema Nada más te cargamos Que sigas los lineamientos de Las groserías Y por eso Este, la versión light O versión para todo el público Es la de Bueno Más bien la versión light Es como la más abierta La no importa lo que tú digas Es la de YouTube Y ya la versión serie es cuando Empezamos a grabar a todos modos Yo voy diciendo Y todo eso Pero bueno Esto es rápidamente Lo que ha acontecido En este proyecto Y pues ahí andamos Dándole Entonces ya es la una Ya para no robarte mucho tiempo Porque Pues es sabadito Y sea lo que tengas que hacer Pues para que lo puedas disfrutar Entonces déjame nada más Pongo el temporizador El primer bloque Son de Siete minutos De todo modo Yo voy llevando el tiempo Y si realmente el tema está Muy Si estamos muy metidos en el tema Tú no te preocupes Yo cuando pueda Te digo ¿Sabes qué? Vamos a la siguiente pausa Porque a veces si pasa De que el invitado Se extiende Y de repente Se preocupa de que Ay es que ya me extendí No te preocupes Yo me encargo ahí De acomodar todo ahí Con los de la producción Y ya Ok Así es que si de repente En alguna de las Ah Lo van a editar Si Si Ah ok No yo pensé que eran vivos De hecho se atraía así Muy compacto Bueno Ya predispuesto A no extenderse Si no Pero ok Este De todos modos Como te digo Con esto de la pandemia Pues yo soy el que ahorita Está en producción Por así decirlo Que dices Tal El tiempo inicia tal Y se acaba tal Este Y te digo La versión de YouTube Esa no va editada Esa va directa Así como estamos La voy a subir Esa la voy a subir El día martes También para que estés al pendiente Y te paso ahí Obviamente te paso el link En el canal Y que más Te iba a comentar Y la del programa de radio También se va a hacer Ese mismo martes Solamente que el programa de radio Ya sale Como a las 5 de la tarde Este Me gusta a mi subir el video Como a las 12 11 Para que la gente Como que También ya lo tenga Para que haya contenido Ahí en el canal Pero bueno Alan Vamos a comenzar Este En este primer bloque Como te comenté La bienvenida Y es la presentación Aquí generalmente Preguntamos Que hemos estado jugando Y una pregunta Que no te he hecho Es Este R ¿Cuál es tu puesto En lienzo? Estoy en el departamento De programación Ah ok Programación Y efectos visuales VFX VFX Ok Ok Alan Programación Y efectos visuales Excelente Entonces comenzamos Nuestro Programa En 3 2 1 Q Hola que tal gente Es para mi un honor Y un placer Estar una vez más En esto que es Gamer Hype De nueva cuenta Les saludo Soy Mario Plancarte Y como cada martes Les traemos Un programa Maravilloso Sobre este Grandioso mundo De los viejos En esta ocasión Me acompaña Mi amiguísimo El buen Germán Germán ¿Cómo está usted señor? Pues muy bien Muy buenas tardes A todos Gracias por estar Con nosotros Aquí a Gamer Hype En esta tardecita De martes Con este calorcito Y con este clima Pues aquí En la ciudad de Morelia Bastante Este Agradable No tan extremo Como en otras ocasiones Pero Pues el día de hoy Va a ser muy muy especial Para todos ustedes Así es El día de hoy Es un evento Muy especial De nueva cuenta Tenemos gente De lienzo Ya saben Que se acaba de estrenar Hace una semana Su nuevo proyecto Aztec Cuando Después de ¿Qué serán? Unos tres años Que salió Mulaca Ya nos dirá por ahí El buen Alan Márquez Que lo tenemos En exclusiva Para todos ustedes En este programa Mi buen Alan ¿Cómo estás? Un gustazo Tenerte aquí En el programa ¿Qué onda? Hola hola Muchas gracias Por la invitación Y contentísimo De compartir aquí Algunas opiniones Y listo ¿No? Para lo que Lo que Se venga Excelente Mi buen Alan Les tenemos preparado Un programa Muy muy bueno Ahí tenemos Varias preguntas Interesantes Sobre todo Para aquellas personas Que estén Interesadas En el desarrollo Este Por ahí Alan Nos va a dar Algunas cosillas Este Alan es parte Como ya lo mencioné De lienzo Y está En el En la parte De programación Y efectos visuales Mi buen Alan Hay una pregunta Obligada Todos los martes Que Que corresponde A que has estado jugando O que has estado leyendo O que has estado viendo Ahora sí que Los micrófonos Son todos tuyos Para que nos compartas ¿Cuál de todas estas Pasiones No sé pasiones Pasatiempos Has estado haciendo Este Pues Adelante Mira En lo que Fuera del trabajo O sea Yo me gusta mucho El deporte Entonces Me subo a los cerros Voy en la bicicleta Hay una presa Aquí cerca De la Bueno Cerca para En bicicleta ¿No? Caminando Sí, sí Sí es pesado Pero Me gusta mucho El El Sentir la aventura ¿No? El sentir Las piedritas En el tenis Pero Y hablando Propiamente De De La industria Del entretenimiento Me gustan Me gustan ver series Me gusta repetir Las series De nuevo La última Que repetí Fue One Punch Man Hablando Del juego ¿No? Hay una referencia Pero También En videojuegos Siempre 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 Lo que juego Por lo menos Una vez a la semana Es Rocket League O Warzone ¿No? Y sobre todo Muy influenciado Por No influenciado Pero por el gusto De De los amigos ¿No? De estar ahí El Si se puede Vamos a ganar Esta partida Y Se vuelve Se vuelve Interesante Obviamente Juegos Clásicos De De Individuales ¿No? Single players Pero Lo último Lo último Han sido Esos Esos dos juegos Que interesante Esos dos Los programas Hablamos De Ah no Más bien Tenemos preparado Un programa Que tiene que ver Con estos juegos De free to play De Cómo Llegan A Pues Aceptan Obsesivos Por la forma En la que Están creados ¿No? La forma En la que Están programados El algoritmo De Tanto Matemáticamente En esta Presión de programación Pero también Como mentalmente ¿No? De De cómo te motivan A seguir adelante En la siguiente Match Ah no importa Yo en la siguiente Yo siento que si voy a poder ¿No? Eso también es muy interesante En cuanto a A nivel de Desarrollo No nos damos No nos damos cuenta Pero Te empiezas a dar cuenta Cuando empiezas A dominar El El juego ¿No? O empiezas a dominar Los Los sistemas Antes Habíamos estado Platicando un poquito De eso Fíjate que yo El tema De De Wars on Fortnite Y parecidos O sea Yo los odio Yo por mi cuenta Yo no los jugaría O sea Yo O sea ¿Por qué? Porque La cantidad De hacks Que hay La cantidad De De Implementaciones Legales O sea Poner tu VPN En otro lugar ¿No? Para jugar en otra En otra zona Con Con gente De menos Nivel Las estrategias De bajar Tu rank Perdiendo A propósito Para que En un stream O no sé cuál sea Tu propósito Tengas Jugadores O contrincantes De menor nivel Y poder Y poder Ganar Básicamente O sea Me contaminé Tanto De La realidad Que No lo disfruto Pero O sea La convivencia Es Es importante Es bueno Platicar Para hablar Con los amigos Y eso Es lo que A mí Me gusta ¿No? Me apasiona También me gusta Ver cuando se enojan Ellos Así De que Ya nos faltaba Un pixel Para ganar En la barra De vida Y Pues eso O sea Eso es lo principal No tanto De apasionarme Con Con los juegos Battle Royale Pero Los amigos Los amigos Sí Creo que Ese tipo De De juegos Se disfrutan Mejor Con los amigos A mí me ha tocado Yo estoy muy metido En el mundo de Apex Este Y no disfruto Igual el título Jugando con Random Como se conoce Comúnmente Cuando juegas Con otras personas Que no son tus amigos Que con los amigos ¿No? Porque con los amigos Le puedes tirar Carreta de Es que no Fue tu culpa Y al random Pues sí Pero el random Puede Percibirlo como Flamer ¿No? Como eres un flamer Y es bueno Pues es más aceptable Ser flamer Con los amigos Que con una persona Random Sí, sí Claro Este Germán Rápidamente ¿Tú qué has estado jugando Muchachón? Pues yo he estado jugando Todavía Haciendo el espacio Para el lanzamiento Ya de Pokémon New Pokémon Snap De tomar fotos Entonces Pues sí También hablando Un poquito de Apex Pues he estado Por ahí tratando De sobrevivir A este conjunto Random Pero sí O sea Te pones en el blanco De muchas críticas Tóxicas Porque pues no es lo mismo Como dicen aquí Con los amigos Porque Si puedes decir ¿Cómo puedes usar un francotirador Si lo tienes enfrente? Pues así como que Ay perdón Fallé de pistola Pero gente que no te conoce Pues sí Te 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 Fusilaría ahí mismo Pero Pues sí he estado haciendo eso Y también Este Soy un fan Del anime Entonces pues sigo con Los nuevos capítulos De My Hero Academia Que sí Este Me ponen muy tenso Porque pues sí Este Los que hemos seguido en manga Pues sabemos que Que se acerca un buen marco Este En la historia Que va a sorprender a muchos ¿Y tú que has estado jugando Mario? Yo rápidamente Antes de ir a la pausa Pues como les dije Ahora Estuve muy metido Bueno sigo metido en Apex No he tenido la posibilidad De variarle Ayer justamente Tenía ganas de jugar Un poco de Sekiro Pero Tenía muy poco tiempo Y dije nada más Mejor una partida de Apex Que meterme a Sekiro Porque ya sabes que Esos juegos Te envician Y en lugar de De invertirle Una media hora Te inviertes Unas dos Tres horas Y es Sekiro Gente de From Software Este Sabe cómo mantenerte Ahí en ese mundo ¿No? Pero bueno Vamos a la primera pausa Ya para entrar relleno Hablar con Alan Sobre cómo ha sido Todo este Cambio De Mulaca A Aztec Y elementos Cómo ha sido Desarrollado en la pandemia Muy buenas cosas Se venden Se venden Se vienen En este En este programa En fin Recuerden que nuestra línea Está abierta El 323-360-56 Y nos pueden encontrar En Facebook Como Gamer Hype Regresamos No se despeguen Excelente Empecé a ver Invencible Mucho lo han recomendado Dicen que está muy buena Sí, está Está interesante Este Sí Sí te la recomiendo Ahorita van poquitos Episodios Pero Sí Yo creo que sí es buena Ah, ok Para así checarla Muy buena Este Ahorita Yo soy Más amante De Ay Dios Se murió este género Pero Es como la de Fate Zero Y La Ah, y Helsing Todo Un poco más gord A mí me gusta El anime un poco gord De hecho Ayer ¿Saben cuál estaba viendo? Hablando de anime Uno que está en Netflix Que es el De Yakuza Amo de casa Híjole Sí Lo vi promocionado Nada más Chéquenlo Chéquenlo Es la cosa más random Que he visto Y la verdad Te atacas de la risa 100% recomendado Si te quieres Poner a ver Algo raro Y que te Ataques la risa Ve ese Ese anime Yo estaba así No sé qué estoy viendo Pero no puedo pararle Verlo porque es De lo más absurdo Y divertido Que Que he visto últimamente Irreverente Sí Algo irreverente Exactamente Esta es la palabra Pero bueno Muy buena Alan Este Germán ¿Algo más Que quieras compartir? Antes de comentar No Pues sí Es que sí Es un gran tema Que tenemos que desarrollar Bien Porque si está Pues que tiene muchos matices Esto del free to play Entonces También era lo que iba Creo que sí Creo que sería como De parte 1 y parte 2 Porque si no No lo vamos a alcanzar Y sería bueno Tener como Pues sí Dentro del equipo Pues también Opiniones dentro De la industria Que a ver si es un momento Alan Eso quiere decir Que De las estadas también La puerta está abierta Por si gustas Este Traducción Sí Entrar al programa Nada más nos ponemos de acuerdo Y con gusto Las puertas de Gamer Hype Y Gamer de la noche Siempre estarán abiertas Para Pues para los desarrolladores ¿No? Siempre es bueno Como tener La parte profesional Una parte mucho más Empapada de esto Sobre todo Cuestiones de programación Tanto mental Como matemática Porque si Los juegos Es un vicio que Dios Es muy interesante La forma En la que se estructuran Para que Como lo mencionaba Para que por ejemplo Los free to play Te metan Y no dejes de jugar O también Los juegos de Sekiro Bueno Como los de From Software O como están Estructurados Por ejemplo En el Mario Bros Que primero Va desde lo más fácil A lo más difícil Y de repente Se vuelve fácil Es muy interesante La forma en la que Eso también Está programado O está desarrollado Y diseñado Sí Tiene intención Exactamente Exacto Eso Tiene intención Ustedes son bien malos Con nosotros Los consumidores Oye Bueno Nos hacen sufrir Nos hacen sufrir Porque Ya pasé este Y luego Luego te toca Un nivel Que dices Ah Otra vez Me pasó ¿Sabes con cuál? Con este juego De Celeste De repente Había cosas Que decían No manches Ya soy todo un pro Y luego Luego te ponían Un nivel Que dices No puede ser Pero bueno Ya Dejaré Porque No robarte más tiempo Ok Comenzamos En este Segundo bloque En 3 2 Si quieres Iniciar Germán Ok Va Comenzamos En 3 2 1 Que Y bueno Estamos aquí De regreso A GamerHack Gracias por seguir Con nosotros Y pues como lo mencionamos En el bloque anterior Pues estamos de manteles Largos Porque si Tenemos aquí Este Dentro del programa La participación De A quien vamos a tener Que tupir con preguntas Y dudas Y demás Cuestionamientos Sobre este nuevo Juego Que está a punto De llegar a La mayoría De las plataformas Que es el de Aztec Lo pronuncio así Aztec Este Alan No Forgotten Cuts Ah Forgotten Cuts Forgotten Cuts Ok Ok Ahí los subtítulos Nos fallan de repente Pero el título Sí Y bueno Gracias Pero pues si Nos empiezan a platicar Un poquito Así es Este Muy buen Alan Como bien Te comenté A mí me interesa Saber De primera mano Cómo ha sido Primero El desarrollo Culminar un desarrollo ¿No? Con esto de la época De la pandemia Ahorita tocamos El tema De Cómo fue De pasar De Mulaca A Aztec Cómo fue evolucionada Ese proyecto Pero ahorita Lo interesante De todo esto es Cómo sobrevive Un desarrollo Con este mundo Pandémico Mira Nosotros Desde Nosotros Terminamos Mulaca Nuestro juego Anterior Entonces Ya empezamos La preproducción Clásicos Procesos Y procedimientos Burocráticos Necesarios Para elaborar El siguiente proyecto Entonces Desde ahí Ya tenía Ya se tiene ¿No? Muy segmentado Y a lo largo Del tiempo Las tareas Que se van A distribuir Entonces Eso ayuda Mucho A saber En qué tengo Que estar Trabajando O sea No es nada Nuevo Lo que les Estoy platicando Pero Eso Ayuda Muchísimo Porque Por ejemplo Tenemos A un A un compañero Que trabaja A distancia Ese fue Como nuestro Primer Contacto A trabajar A distancia Entonces Él trabaja En otra En otra Ciudad Cerca De donde Vivimos La mayoría Y Y eso Ya era Desde el 2017 Este Ahí están Las herramientas De 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 Comunicación Las herramientas De De Administración Del proyecto ¿No? La donde se marcan Las tareas Etcétera Y Ya Ya estábamos Acostumbrados Debería de haber sido Una obligación No nada más Para lienzo Sino para Todas las demás Empresas El A ver El saber Utilizar El Zoom Que El Zoom Para muchos Se implementó De manera Obligatoria El Año Pasado ¿No? Cuando ¿Saben qué? Nos vamos Todos a las Casas Y mucha Gente La sufrió ¿No? Porque Se niega Al Cambio Es Natural Todos Nos da Miedo El cambio Y Más allá Del cambio Pues El saber Utilizar Las herramientas Para nosotros No fue 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 Transparente O sea Nosotros Estábamos En un Lugar Físicamente Ubicados Y El hecho De habernos Cambiado De las Oficinas A nuestras Casas No Fue Un reto Al contrario Fue Hasta más Agradable No Perdías Tiempo En En El Tráfico Se Vuelve Más Efectivo Claro Tiene Como todas Las estrategias Tienen Sus ventajas Desventajas Que a lo mejor No parecen Al instante Pero a lo largo Del tiempo Ves Que Híjoles Sabes Me gustan Sus ventajas También Tiene Cositas En contra Como por ejemplo La Comunicación Con compañeros ¿No? Cuántas veces No nos acercamos Por curiosidad A ver Que está Haciendo El Compañero Porque Se ve O sea De lo que Chismeaste ¿No? A lo lejos En su monitor Es Ah mira Se ve padre El personaje O Lo que sea Que esté haciendo Y Eso se pierde O sea Se pierde También Te da como Más pena ¿No? El hacer Una llamada Aunque sea Tu compañero O tu amigo Que ya sabes Que no hay Problema Pero Vas Vas creándote En ti Una educación De De respeto Pero Demasiado O sea Y Dices Es que sabes Si platico Con él Algún gusto Alguna pasión A la hora del trabajo Es como que No En una videollamada Es como No O sea Te cuesta Bueno A mí me cuesta Mucho Ese aspecto O sea Si no es de trabajo No le hablo Cosa que no pasa ¿No? En un lugar En una oficina En físico Es como más El Ah me interesa saber Que está haciendo No tanto El platicar Eh Pasiones ¿No? De que si el cine De que si el cine De que la política ¿No? O sea Es como esa Retroalimentación Por así decirlo Sí Esa comunicación Natural ¿No? Del humano No sé si es necesidad Pero de De relacionarse Básicamente Y no Y bueno Esa fue la respuesta Larga ¿No? Y la respuesta Corta es No nos ha afectado O sea Al contrario Nos ha beneficiado Y Y muy contentos O sea También nuestro tipo De trabajo Se adapta A eso A este A este ritmo Entonces Muy pues contentos O sea Sí Sí nos Sí nos gustó Ok Perfecto Te lo pregunto Por la situación Que ha estado sucediendo Con varios proyectos En especial El más Como el más En boca de todos Es la situación De Halo ¿No? Porque Halo Ha pasado Porque Ah bueno No le gustó La audiencia Pero de ahí Empezaron a salir Las noticias Con la pandemia De que el juego Probablemente Se va a cancelar Y todo eso Fue por eso Que yo quise poner En contexto Bueno En contexto Quise poner esta pregunta Sobre la mesa Porque Que mejor Que un desarrollador Ya Pues de una De un De un ancho Como lo es Alguien de Bueno Mienzo Este Nos explique ¿No? Cómo ha sido Esta trayectoria Estas dificultades En la pandemia Germán Alguna pregunta Que tengas Para el buen Alan Pues sí También va un poco Relacionado Con lo que acabas De preguntar Mario Que es el hecho De Entonces Cuando terminaron El proyecto anterior Ya estaban Desarrollando Este El nuevo O sea O lo estaban O hubo un lapso De no sé Dos años Un año y medio O cuánto tiempo Fue en el que Empezaron a Desarrollar Este nuevo El juego de Aztec Lo empezamos Hace tres años O sea Casi justo Cuando Lanzamos Mulaka Obviamente Siempre cuando terminas De lanzar El juego reciente Pues le O sea Están las tiendas Pero hay que Seguirle dando Soporte Por Bugs O por Implementaciones Que fueron saliendo Necesarias Y No fue tanto A lo mejor Fueron Quizás Medio año Pero ya no es O sea No es a la misma Intensidad Es como Ah ok Si pasó eso Este bug Hay que corregirlo Ya está Hay que esperar A Actualizar O que nos Autoricen El parche Pero Realmente El tiempo Se dedica A lo que es El prototipado O una preproducción En la que Consiste en validar Ideas Ponerlas a prueba Y testearlas Entonces Ahí Nos Nos dedicamos No tengo El tiempo Exacto Así De cuántos Meses Pero Si fue Alrededor De Unos Diez meses Más o menos El estar Probando Las ideas Y obviamente Bueno Esa parte Es de probarlas Implementarlas Así en el Código En los Modelos En las Imágenes Pero También Hubo Una etapa Anterior Que es La de La lluvia De ideas Las propuestas El 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 sumar Opiniones Diferentes Para Para esta Generación De ideas Y aprobarlas Y pasarlas Ahora sí A La etapa De prototipado Este Y Y así es Como llegamos A lo que Se mostró En el En el trailer Hace Hace unos días Ok Perfecto Pues vamos a la Siguiente pausa Del programa Esto está Muy bueno Hay cosas muy Interesantes Todavía por hablar Gracias por contestar Estas dos incógnitas Que tenemos ahí Bien Bien Este Pues ya Ya las traíamos Y decíamos ¿A quién se las preguntamos? Qué bueno Que tuvimos la oportunidad De sacar la duda Con Con alguien De Pues alguna desarrolladora En fin Vamos a la siguiente Pausa del programa En esto que es Gamer Hype Recuerden Si tienen alguna Pregunta Se la podemos hacer Llegar a Alan A través de 323-656 O en las redes sociales A través de Gamer Hype No se preocupen Ustedes déjenla Yo le puedo hacer Pasar las preguntas A Alan Y ya en una Próxima En el próximo programa Yo les digo Ah pues Alan Me dijo esto Respecto a las preguntas De tal a tal persona En fin Vamos A la siguiente pausa Esto es Gamer Hype No se despeguen Excelente Bueno Alan Pues Muchísimas gracias Por postar Tus dudas Digo Las 20 mil Que nos quedan Todavía Pero si es muy Muy interesante Que bueno que ustedes Ya tenían Ya estaban como Preparados En esta cuestión Del trabajo A distancia Porque mucha gente No Muchos desarrolladores Si vi que Bueno De las noticias Que sacaban Que si les estaba Costando trabajo Supongo que Tiene que ver mucho Con la Eh Como se llama Este La proyección Del proyecto Si Yo creo que es Yo creo Que es Más en parte A A los productores El Llevar El control De Del Desarrollo De la producción Vaya De De las personas O sea Ellos O sea Tienen que manejar Con personas Y para mi Es un trabajo Muy difícil Obviamente No hay Pues no Entran mis habilidades Pero Independientemente De mi perfil O sea Que soy más Ingeniero No No tanto En relación Con las personas Pero Es difícil O sea Es difícil Porque tienes Que Ellos tienen Que tener En contexto Si están Deprimidos Si están Contentos Si tienen Alguna inquietud Y no No saben Demostrarlo Las personas Del equipo Perdón Y los productores Pues tienen Que estar Siempre pensando En la parte Humana Y obviamente En los intereses Del Proyecto Para Que se Termine Se pueda Culminar El Trabajo Entonces Es algo Que yo Admiro Mucho De Ellos Te van A regañar Si Te van A dar Carrilla Pero Este También Ponen En contexto Siempre te dicen Oye Este Pues teníamos Programado Estas tareas Han salido Estos problemas Cómo andas tú Cómo te sientes Andas presionado Necesitas más tiempo Si el tiempo Que tú me dijiste Que iba a ser No Se va A alargar Pues Platícamelo Entonces Todas estas Pues Se podría decir Muy Fríamente Técnicas Para Saber Cómo abordar A las personas Y motivarlas Sobre todo Al fin y al cabo Somos Todos somos Humanos Y Y Y empleados Entonces La motivación Es algo Que Es muy 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 frágil De De perder Pero Cuando la tienes Es O sea No 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 te afecta nada Si está haciendo frío Si tienes sed Si tienes Si no tienes Alguna herramienta Digital No No A nada A nada Le pones Pero O sea Todo Le sacas solución Con motivación Entonces Pues te digo Admiro mucho A los productores Están atentos En lo humano Y en lo Y en lo laboral Ok Eso es lindo Bueno es que Eso es increíble Porque se ve que También es una Como dices Una cuestión humana Pero también porque De alguna forma Pues se está trabajando Con artistas De diferente Como expresión Porque al final de cuentas En un lugar laboral Pues como que Muchos lugares Como que ya están Acostumbrados O sea que Pues es más El rendimiento Para la empresa No tanto Como se encuentra El individuo Que está Pues de alguna forma Construyendo los pilares De la misma Pero en este caso Pues si Porque sabes Que de alguna forma La cuestión Emocional Puede influir En el hecho De que Mira si estaba De malas Va a imaginar O va a crear Un personaje Pues tosco Agresivo Que a lo mejor Al momento De ya Este Transportarlo Al juego Pues va a ser Como que No también Recibido O va a chocar Con lo que ya teníamos Entonces nos puede Retrasar O puede Cambiar Completamente O sea Es como una cadena Que se va Este O como efecto Dominón Que un simple Cambio puede Afectar Totalmente Toda la creación O la visión Del juego Entonces yo creo Que eso es Increíble Que Que si Desde O sea Los encargados De Pues de todo el equipo O sea Los responsables Como que si realmente Estén Ajá Los productores Perdón Realmente estén Concentrados también En esa parte De como dices De oye Como estás Como te sientes En que te podemos ayudar Tú crees que si puedas Cumplir con el plazo Que establecimos O con el acuerdo Y pues ya no Entonces como que Ah no Pues si yo aparte También como que Les genera Este sentimiento De oye Pues también Se están reportando Buena onda conmigo Entonces tampoco Me puedo poner así De ay no Al rato Este Pues ahí los manejo Entonces pues no O sea como que También es una cuestión De los dos lados Bilateral O sea de los productores Y también del equipo Que se encarga de O sea que yo Yo voy a cumplir Con mi palabra Y con mis acciones Y pues está muy chido O sea Es la primera vez Que escucho algo así Dentro de De una desarrolladora Porque pues digo Muy pocas veces Se ha hecho Compartido esta parte O sea siempre es como Bueno esto es lo que Estamos haciendo Es lo que estamos presentando Pero no sabemos Como es la vida interna Vaya Sí creo que Conforme vaya Creciendo esto De la industria A nivel No nada más A nivel nacional Sino a nivel mundial Se van a ir sabiendo Este tipo de detalles Y no digo que revelen Todos sus secretos Pero Sí que Este tipo de labores Humanas Como lo son Pues sí En otros negocios Se conoce como Relaciones Como Sí es este Sí son relaciones humanas No ¿Cómo se llama esta parte? De manejo emociones Sí 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 Pero tiene como Una oficina Tiene como Una Recursos humanos Recursos humanos Supongo que son Los que también Bueno si están De cierto modo Al pendiente De este tipo De cuestiones Pero bueno Ya para Para no quitarte más Tiempo Muy bueno Este Alan Vamos con el siguiente bloque Este Gracias por todos Estos datillos Que nos estás compartiendo Sobre todo Pues para los chavos Que quieran Abrir su propia Desarrolladora Y decir Ok Tengo que tener Muy a consideración Las entregas Pero también La ¿Cómo se llama? Esta cuestión De la salud mental La salud emocional De mis compañeros ¿No? Porque al principio Supongo que es un nicho O un grupo Muy reducido No tienes A 300 personas Detrás de ti O sea son 5 6 Incluso a veces 3 o 2 Este Las que están Trabajando Atrás de un videojuego Si En nuestro caso O sea Pertenecemos todavía Al gremio De empresa Pequeña Este No llegamos A 10 A 10 empleados Entonces Perfiles todos Muy diferentes Pero Al fin y al cabo Es manejable Todavía Este Ese número De personas De personas No pues sí Nada que ver con 200 300 Personas Que ahí sí ya requieres Alguien específico Para estar ¿Cómo se llama? Atrás de las personas Por cierto Hablando de Pequeña Bueno Pequeña desarrolladora No sé si has visto En En YouTube Está el reportaje O un documental De cómo inicia CD Projekt La Cyberpunk Los creadores Sí Los creadores De cyberpunk Está Cómo empezó Todo Cómo empezó La desarrolladora Qué era lo que hacían O cómo fue Que se gestó Está muy muy interesante Al principio Al principio ellos No es paularte mucho Si no es que Ya lo viste Este Ellos se dedicaban A Como a piratear Juegos Que no llegaban A A Polonia Y de ahí Cómo empezaron A hacer todo el desarrollo Esto es muy interesante Un poco como Lo que pasa en Brasil Lo que pasó Que ellos hacían Sus propias versiones De consola Juegos que no salían Para otras consolas En Todo el demás planeta Ellos Pues sí Sí lograron Sacar Juegos Ahí O sea Está el caso De Alguna consola De Sega No recuerdo Cuál Pero Pero que tenía Era su propia Versión O sea Su propia Versión Como si ellos Como si los brasileños Hubieran fabricado Una consola Y ellos le pusieron Su nombre Pero realmente O sea Era El Sega Se tuvo No es que existe Ok ok Pues bueno Vamos al siguiente bloque Este Ese dato No me lo sabía Gracias por Voy a ponerme a investigar Porque eso está muy bueno Sí 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 Yo sabía que tienen Problemas Tanto monetarios Y que Nintendo Ya no está Llevando producto Por allá Pero no me sabía Eso de que De De la consola Es posible Hoy está muy bueno Ok Comenzamos entonces Siguiente bloque En 3 2 1 Cube Estamos de vuelta En esto que es Gamer Hype Y les dejamos Nuestro teléfono En cabina Que es 323636 Y continuando Con la entrevista A Alan De Por parte Del lienzo Pues Gente En el bloque anterior Estuvimos hablando De cómo es el desarrollo Cómo ha sido el desarrollo De Aztec En esto De la pandemia Ya nos habló un poco De que no se les ha complicado Porque ya tenían Este método Desde hace Pues desde hace mucho Implementaban esto De trabajo a distancia Y también les comentaba De cómo fue El paso Así muy rápido De Mulacast Que esto es un proyecto Que ya de cierto modo Lo tenían En 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 Prototipo O sea En un previo Por así decirlo Y que estaba nada más Acabándolo de pulir Y bueno Algo que Que a mí me llamó Mucho la atención Sobre todo Por lo que vimos En el trailer Y que por ahí También hay un Este Un video De Del gameplay Que está en YouTube Por si no lo han visto Este Alan Ahí chequenlo O sea Son unos segundos Muy muy breves A lo mucho Un minuto Ahí si tienen la posibilidad De checarlo Ahí les paso el dato Para que vayan a dar de baja No es cierto No sé Que lo denuncien Que lo denuncien Exactamente Yo ahí como que mando El youtuber Pero no O sea Fuera de broma Si es algo que no querían Mostrar todavía Pues Ya se filtró por ahí Este Era Más que nada Las referencias O inspiraciones Del título ¿No? Porque yo Logro captar Te digo Así como simple mortal Logramos captar Un poco de Shadows De Colossus Y obviamente Elementos De Legend of Zelda ¿Qué otros Juegos fueron Los que dijeron Ah de aquí Vamos a tomar Algo de esto 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 A ver Alan Cuéntanos un poquito Allá te estoy tuteando Deciendo Que falta Respeto A ver Alan Cuéntanos un poquito Igual Atrevido Al contrario Se siente más Me siento más en casa Más con Nuevos amigos Entonces Gracias Gracias Pues bueno Gracias Las ideas Es muy difícil Crear Una idea Nueva Desde cero Y que sea Tratar de Buscar el éxito Y construirla Con Los Experiencias Que tengamos Cada uno Es muy difícil O sea Realmente Tanto En toda la creación Humana De entretenimiento Por ejemplo Música Cine Lo que sea Cualquier expresión Artística Es una evolución Y eso Y tenemos Muchas referencias De De nuestros maestros De nuestras Experiencias De lo que sea Siempre mejoramos Lo que Las referencias Que consideramos En principio Un gusto Y también Se pueden considerar Como Trabajo De Aunque A lo mejor No me puede gustar Tanto Un estilo De alguien Pero Para Para la idea Del proyecto Hay que investigar Y meterse En temas Que normalmente Nos meteríamos Y es Es investigar Meterse Y ver El historial Bueno Nosotros Decidimos Hacer un Entorno Cyber Sí Un entorno Futurista De nuestra Cultura De México De los aztecas Y Queríamos Contarla A través De De una Ucronía Una Ucronía Es Esta Manera De ver El Que Que hubiera Pasado Si Y Cualquier Ejemplo Histórico De un Hecho Real Como Nos Lo han Contado Por ejemplo Que hubiera Pasado Si Nunca hubiera Habido Conquista O sea Que hubiera Pasado Con toda La cultura Y el Conocimiento De las Culturas Pre Colombinas Este De Mesoamérica En específico Y pues Como tenían Este Conocimiento Matemático De 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 Entonces Pensamos Que Ese Conocimiento Lo hubieran Seguido Explotando Y Y Mejorando Entonces Por eso Ubicamos Esta Esta Ucronía Cyber Cyber Piedra O Cyber Cyberstone Que por cierto Un paréntesis Te voy a interrumpir No sabía que existía Y me puse a Investigar Este Y Y esto Proviene También En caricaturas Por ejemplo De los Picapiedra Y dije Oh mira Que interesante El Stone Punk Si 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 Es Realmente Adelante Adelante Es una Es una Creatividad Al fin y al cabo Mezclar Dos Dos Culturas Dos Géneros Dos O sea Es la combinación Que uno Decida Crear Si O sea Esta Nosotros Nosotros nos metemos En internet En wikipedia O En youtube Y vemos A ver Que significa El cyberpunk Que significa El dieselpunk Que significa El stonepunk O sea Y Y Te das cuenta Que son variaciones De dos mundos Y Las Unes Para Para Hacer tu Tu mundo Tus propias reglas Tu Tu propia Manera de Percibir Como Como es Es la vestimenta Por ejemplo Como son los carros Como son Como es el día a día De De una historia De un mundo Distinto Y Y está padre Porque como es una fantasía Pues no No hay límites O sea Hay reglas En común No 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 es obligación Las reglas Están para Para romperse Pero Tomando en cuenta Las bases Si Del diseño Se pueden llegar a ser Este tipo de mundos Que en nuestro caso Pues es Es El cyber Cyber Piedra A lo mejor Se puede escuchar Muy dramático En español Pero si Si es común Y pusiste el ejemplo De los pica piedra Si Eh perdona Disculpen a mi perro Que anda Ladrando Estaba tocando Saludos Recuerden que estamos grabando Desde casa Con esto de la pandemia A todos los Radioescuchas Este Todos estamos De hecho Desde cada uno De sus casas De hecho Alan fue lo primero Que nos dijo Estoy desde mi hogar Desde que Por cierto Eh Ustedes no lo están viendo Aquí a la gente En la radio Pero tiene un mural De gris Que está Uff Es Impresionante Está la verdad Quédale fotos Quédale fotos Pues pon la cámara Muchachos A pesar de que No puedas ver Ahí está Ahí está Bueno Las vamos a poner Allí La página De GamerHiper Les ponemos un poco De moral De Alan Pero bueno Continuando con esto Que mencionamos Del Stone Pong Que se me hace Muy interesante Te digo Que me puse A hacer la tarea Porque a ver Todo el mundo Está diciendo Que Aztec Es perteneciente Al Stone Pong Entonces Vamos a entender Y por ahí Encontré Que por ejemplo Sí y no Por ejemplo Monster Hunter Tiene un poco De ello Sí y no Este También El Eh Que otros Horizon Por ejemplo Horizon También tiene Este Ay Se me fueron ahorita Todos los que había Los que había El Park Ride El Primal También tiene elementos El El Ark O sea Ese tipo de juegos Que dices Es una proyección Futurista Con elementos Este De Bueno Se supone que es De la tecnología Que no pertenecían A esa época ¿No? O con tecnología actual En unas épocas Donde Ni siquiera Por aquí Se les pasaba La invención Del fuego Por así decirlo Pero sí Fue muy Muy interesante Todo esto Y fue por eso Que yo me puse A indagar En esto Del Stone Punk Vamos a la siguiente Pausa Y este nos fue El bloque Rapidísimo Quería que Germán Preguntara algo al respecto Pero retomando Ahorita me desquitan Exactamente Entonces se desquitan Muchachón Saludos también A nuestros dos compañeros Que no pudieron estar El día de hoy Al buen Cacho Y al buen Marcus Un saludo Hasta donde estén Ahí en sus casas O en los trabajos Polita En fin Vamos a la siguiente pausa Para seguir conociendo Más sobre el proyecto De Aztec Aquí con el buen Alan Regresamos Esto es GamerHat No se despegue Ok Y ya no me dijiste ¿Cuáles fueron las inspiraciones? Si fue un Un Light of Zelda Un Short of Colossus Qué molestón soy Con eso ¿Qué fue No, sí Sí No, desde luego En su momento Que estaba así A tope Los videojuegos De Spider-Man Del Play Del Play 4 Y God of War ¿No? Por el hecho De luchar Contra Deidades Y Y Voces Gigantes Entonces Esas Esas fueron De las principales No Y no Se me ha pasado Por la cabeza Pero es cierto Que lo veo O que lo analizo Si es cierto Este Todos estos elementos Que tiene el personaje De Que se ven en el trailer De risarse Por los aires Y todo Y dije De hecho Por ejemplo Shadows of the Colossus Sí Obviamente También Lo investigamos Pero Por el tipo De gameplay La velocidad Es O sea Son contrarias O sea Pueden compartir El hecho De que son Figuras gigantes Pero El ritmo De De juego Es muy lento O sea Y el de nosotros Es totalmente Lo contrario En ese aspecto Pero Pero Sí La referencia Existió El análisis Estuvo ahí Y entra Entra Como una referencia Ok Sí No Al final de cuentas Creo que Varios títulos Tocan Toman un poco De todos Al final de cuentas Como tú dices Nadie inventó El hilo negro Solamente Formas Con las que tú Las puedes mejorar O puedes Implementar O tú sabes Qué tomas Y lo vas Pues ir puliendo Mejorando No le cuentas Supongo que La industria De entretenimiento Es mucha prueba Y error Sí Iteraciones La palabra En la industria Muy utilizada Es decir Iterar 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 Porque la perfección O sea No O sea Es Este Filosóficamente Es como Muy imposible Llegar Llegar a ella Es como Sabes qué Este producto O bueno O en esta etapa En la que está El producto Está Cumple Cumple Lo que Lo que El propósito Con el que fue creado Pero nunca vas a estar Conforme Lo así Pero vas a querer No es que sabes Este detallito Ya es muy pequeño Pero le va a mejorar Pues sí Pero cuántos detallitos Ya Van a un lado En el historial Si es perfecto La perfección es subjetiva Con lo que tú puedes ver Como Esto Está perfecto Tu compañero Puedes decir Híjole Pero yo veo esto Esto y esto ¿No? O sea Sí Sí entiendo Completamente eso Porque Este Llega a pasar A mí me pasó Cuando Este En el despacho Cuando trabajé Con los amigos De que No es que ya está bien Y uno salió No es que Siento que le hace falta Y es como No pero es que ya tenemos que entregar O sea Tú sabes Cuándo es el límite Porque si no te sales también De los plazos ¿No? Los plazos de entrega Es algo que se entrena Sí O sea Es difícil O sea Nos duele Como Entregar algo Que sabemos Que puede estar Mejor Pero como todo O sea Es entrenarse Y educarse Este Y es difícil Y es difícil Pero lo vas dominando Vas aprendiendo A que las opiniones Porque también las opiniones Se vuelven retos ¿No? O sea Tú escuchas El ejemplo que dijiste O sea Llega un compañero Y te dice Oye Es que creo que ahí Ese puntito rojo Podría estar más arriba Y sí Cierto O sea Ese puntito rojo Se va a ver mejor arriba Pero Llega Llega otra opinión Y Y dices Es que lo tomas a reto O sea Y dices Pues sí No me cuesta nada Modificar Lo que me están diciendo Pero Pero no va a acabar O sea Siempre va a haber opiniones Siempre va a haber Un punto de mejora Y Y lo tomamos a reto O sea En buen sentido O sea Sabes Está esta situación Y está esta solución Personalmente ¿Te atreves o no? Y es Pues sí Lo tomo Quiero que Quiero mejorarlo Pero entonces Es entrenamiento Ok Pues bueno Ya vamos al Al siguiente bloque Para Si ya son 15 Ya no quiero Tomarte mucho De todos modos Como te dije Es una hora y cuarto Pero De todos modos No quiero excederme de eso No Es que el chisme Se pone muy bueno Y sobre todo Con alguien Que te digo Que nos puede Brindar Muchas herramientas Mucho conocimiento Bueno Todo el mundo Puede aprender Un poco de todos Pero es que la verdad Sí Es como padrísimo Tener a alguien Del desarrollo De un proyecto Es como Está bueno Vamos a comenzar Comenzamos Germán Extraño De fuera Ande Comenzamos Comenzas Germán En 3 2 1 Cube Y bueno Estamos aquí De regreso a Gamer High Qué bueno que siguen con nosotros Porque Realmente Pues Creo que van a Faltar muchas Muchas preguntas Que le podemos hacer aquí A nuestro invitado Alan Pero pues bueno Yo quiero Iniciar Con una pequeña Pregunta Que Espero Poderla Que nos la pueda responder Que es el hecho De los espacios O sea Primero hay que entender Que de alguna forma En Aztec Tenemos toda la cultura Azteca Entonces Como esta adaptación Del mundo Cyberstone Como lo manejan O sea Cuáles fueron los puntos Que tuvieron que ir a visitar Para conocer Porque Bueno Vivimos en una Actualidad En la que Ya son muchas ruinas O muchos templos Están en el olvido Porque pues ya no sabemos Exactamente El punto exacto En el que estaban O no como estaban fundados Digo Este Edificados más bien Entonces Si sería esa la pregunta O sea Cuáles fueron los puntos Que Tuvieron que Conocer Para Este Tomar una idea Un concepto Y ya después Crear lo que Lo que podemos ver Próximamente Si Ese fue Un trabajo Principalmente De Guillermo Que es el El escritor Un trabajo de investigación Con O sea Desde la UNAM Hasta Hasta El libros No Así El El Googlear Que Que Documentación Existe Es cierto Que hay poca Pero si hay Y Ya cuando empiezas a buscar Indagar Empiezas a darte cuenta Que 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 si hay información Si hay bastante Es mejorable Pero Es mejorable En el sentido De un producto Para un videojuego ¿Por qué? Porque Para nuestro caso O sea Esto es Un producto De ficción Si Tiene que ser Tiene que cumplir El hecho de ser Un juego Que es divertido Tiene que ser divertido Para Para el Consumidor Y muchas veces Tienes que Separar la parte Histórica Real Si De las investigaciones Para que no se tome Como que es un juego Cultural De aprendizaje O sea Hay productos Que están destinados Para ese propósito El de nosotros Es el del entretenimiento Entonces Si tratamos De Extraer Los elementos Más atractivos Y principales De la cultura En Investigaciones Que Se han realizado Y plasmarlos En un videojuego Ese fue Como El Reto Para Para Nosotros Al igual que Lo fue con el juego Anterior de Mulaca Hubo investigación La cultura Local Pues es más Regional De Los taromaras Es Todavía más Acotada En la cantidad De información Que hay Pero Afortunadamente Pues la cultura Azteca Pues si Hay más Documentación En ese aspecto Que sigues Purépecha Ya nos dijeron Es exclusiva Para Gamera Para los de Puchoacán La cultura Que viene Por parte De la gente Es Purépecha Hacía algo Prometiendo a Alan Y a todo el equipo De esos saludos Y así de Adelante Adelante No Nada más Para complementar Así En una oración Este O sea Y porque Esta cultura O sea Porque Primero Porque somos Somos mexicanos Entonces Es como Que lo primero Que se te viene A la mente Vamos a Plasmar La cultura En un videojuego Que la gente Lo conozca Y Y también Los motivantes De Bueno Ya existen Productos de vaqueros De cine De videojuegos También Productos de vaqueros De Caballeros De samuráis Son culturas Y son Productos Muy buenos Yo los voy a seguir Consumiendo A mi me gusta mucho El viejo este En películas De videojuegos Etcétera Pero de repente Ves algo diferente Y se te hace Atractivo Muchas veces Juzgamos A nuestra Propia Cultura Descendencia O de donde somos Y desde el exterior O sea Un extranjero Se le hace Súper atractivo Para lo que nosotros Una reliquia Un jarro Lo vemos tan común O sea Es Ah sí El jarro El morcajete Pero Llega alguien De fuera De otro país Y es ¿Qué es esto? ¿Por qué? Y le ve los ojos Que le brillan De Querer saber más ¿No? Y es algo Que es otro De los motivos Por los que También elegimos Este Esta es Plasmar la cultura ¿No? Bueno no la cultura Plasmar Esta civilización En un videojuego Ok Muy muy interesante Esto que nos Comentas Alan Este Digo Era una pregunta Que salió De estar platicando Porque Ni siquiera Se nos había pasado Por aquí Oye ¿Por qué escogieron Esa? Y qué uno Que nos lo Comentas Porque A final de cuentas Como tú lo mencionas A los extranjeros Se le hace muy atractivo Como a nosotros Se nos hace atractivo La edad media O la edad Bueno Los samurái Y todo eso ¿No? Porque antes de comenzar La grabación del programa Yo les comentaba Este Que estamos jugando Bueno que Lo de Sekiro Ah no pues al inicio De el programa también Que quería jugar Sekiro Pero por los tiempos No podía ¿No? Pero a final de cuentas Es porque a mí me encanta Mucho el Japón feudal Todo eso Y Supongo que así como A mí me gusta Hay gente de Europa Que le encanta O le encantaría un título Como lo fue Mulaka En su momento Y que ahora Aztec nos ofrece ¿No? Y que también se viene Se me olvida Eso sí Se me olvida El próximo desarrollador Mexicano Que está haciendo O Mixtlan Mixtlan Sí ¿Quién es ahora? Se llama Él se llama Guillermo Alarcón Él se encuentra Desarrollándolo Desde Japón Órale Y ahí sigue Está muy activo En redes sociales Para que lo busquen Guillermo Alarcón ¿Han tenido Interacción con él? Yo en lo personal No Como en el estudio Los demás compañeros Si se han acercado Este A poner ayuda ¿No? A lo que A lo que necesiten Y también nosotros A aprender ¿No? Porque se nos hace Interesante La cantidad De movimiento Que realiza Entonces Ayudarnos ¿No? Como estudios Y como Como mexicanos Básicamente En efecto Sí Es bueno Que El desarrollador Mexicano Se apoye Para que crezca Sobre todo Aquí en México ¿No? Porque aquí en México La industria Aún yo la siento En pañales Que aún Tiene mucho Por explotar Pero aún siento Que la gente Como que No le Termina No termina De animarse ¿No? Sí Es Somos consumidores En América Latina No tengo el dato exacto Pero en América Latina Somos De los consumidores Top 3 O top 2 Este Y Pero Como mexicanos No No producimos Tantos videojuegos Y mucho menos Juegos triple A ¿No? Este Producciones gigantescas Es la idea Que exista Y Y puede Pues Esto es lo que Estamos propiciando ¿No? Los estudios Empezando Es la idea De que más gente Se sume Y sobre todo Más inversión Este Que los inversionistas Pues ya tengan Una referencia Y puedan También Animarse A invertir En este En esta industria Por Dios Si lees en la industria Que está por encima De la música Del cine Y aún no lo pueden ver Pero bueno Este Ojalá Ojalá Próximamente Se den cuenta Del poder que tiene El mundo Los viejos Sobre todo Para aprendizaje Como en el caso Te apuesto Que alguien De Europa Aprendió Algo con Algo con Mulaca Y Y no dudo Que con lo que Nos vayan A enseñar En Aztec Es como Cuando aprendes En Assassin's Creed En Assassin's Creed También sales Con algo Algún Algún dato Te lo apuesto Que de menos Te aprendiste El dato De un Da Vinci Ah no Pues Da Vinci Fue el inventor De tantas cosas Punto Si aprendiste algo Igual con Mulaca Igual con Aztec Sabiéndolo explotar El videojuego Para medios Educativos Este Aunque no sea La intención Del título Le pueden sacar Te apuesto Que mucha gente Aprendió De la ¿Perdón? Concientizar A la gente Exactamente Ponerle la información Para que ellos Mismos tengan Su propio Criterio Pero con la información Ya de De referencias De que sepan Que existen Existimos Pues Así es Así es Que gente Inversionistas Señores Hay datos Sólidos De que el dinero Ahorita En la industria Del entretenimiento No está en el cine No está en la música Está en el mundo De los videojuegos Y el ejemplo Claro es que Los streamers También están ganando Una buena lana De eso Así que bueno Este bloque Ya se acabó Estoy muy emocionado De seguir Platicando De esto Pero este bloque Desafortunadamente Este da por culminado Vamos a la siguiente Pausa del programa Este para ya cerrar Con Alan De lleno Con las últimas Preguntas que le tenemos Yo sé que hay Mil y un más Preguntas Pero también hay cosas Que no podemos Enterarnos Hasta que no lo tengamos En nuestras manos Señores Porque aquí hay De cierto modo Algunas cosas Que el buen Alan no nos puede comentar En fin Vamos al siguiente bloque Digo a culminar A la siguiente pausa A lo mejor dicho De esto que es GamerHive No se despeguen Ya para cerrar Con las últimas preguntas Que le tenemos preparado Al No si eh Hacer la música de fondo Sorry por Es que explote así Porque si A mi En lo personal Aquí hay dos Desarrolladoras Mexicano Michoacanas Que están Empezando Este uno Evil Geometry Y el otro Se llama Abstract Studios Ellos dos Están Empezando Con juegos Muy muy Pequeños Este Ya he tenido La oportunidad De entrevistarlos Obviamente Por las facilidades Este Pero si es como Ah bueno Aquí Por ejemplo Aquí en la ciudad No es como Que los estén Apoyando mucho Las Incluso Las mismas universidades La carrera De industria Bueno Ingeniería En los videojuegos O diseño En videojuegos O todo eso No la han implementado Quien sabe por qué Pero son pocas Las universidades A nivel De menos a nivel local Que son dos o tres Universidades Las que lo están Implementando aquí Yo me quería Ir a estudiar En su momento A la Ibero Cuando estaba Esto de modelado Y todo eso Que fue en aquellos De 2012 2000 No 2012 2003 2004 Que estaba empezando La universidad Bueno Las universidades A fomentar El modelo 3D La industria Del videojuego Aquí en México Si es que También creo que es Ah Adelante Dale Dale No no Que O sea Como no No tenemos Esa referencia Aquí en México De 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 la Del estudio De la De la Por ejemplo De modelaje De modelaje 3D O sea Ahorita ya Es muy fácil Por el internet Acceder a esa información Pero antes era como Ah si Las películas animadas Que bonitas Y que genial La gente que trabaja ahí Pero Tan fácil Que es como Que hay escuelas Existen escuelas Nosotros vimos Desde los noventas Cuando se empezó A corporalizar 3D En las películas animadas Pero aquí en México No se conocía O sea Llegamos tarde O sea Llevamos como No sé O sea Sin exagerar O sea 20 años De diferencia Con En industrias creativas No nada más O sea No de videojuegos Hablo del cine Del modelaje De las animaciones De la parte conceptual De arte De 2D De los dibujos De ilusiones De conceptos Pero fíjate que yo No es algo que yo Yo como arquitecto Que fue lo que La licenciatura Que terminé estudiando Digo Ok Me apasiona arquitectura Ok Ahora Aprendí Tomé un curso Ahora sí En Udemy O no me acuerdo En qué plataforma De Impartido por la Universidad De Barcelona De Game Design Y dije Bueno Este Combinar Arquitectura y videojuegos Y es lo que Que yo digo Ok Como arquitectos Podemos entrar en la industria Como Level Designer O como Concept Parties Tenemos la capacidad Espacial De Pues de ayudar En este tipo De procesos Ya sea En la parte gráfica O en la parte Pues Del Lógico Analítico Sí De logística Más bien Así yo lo veo Porque siento Que Que hay muchas carreras Que se pueden Incursionar En esto Del desarrollo Y en el medio De entretenimiento En general Sí Yo lo que iba A decirles Era que creo Que también El problema Que tenemos Aquí Más que nada En México Es el hecho De que La forma En la que vemos Y concebimos Las carreras Porque de hecho O sea Las cuestiones Que tienen que estar Muy de cerca Con el mundo Artístico Son menospreciadas O mal valoradas Entonces Por lo tanto No hay como que Tanta Apoyo Para los mismos Porque por ejemplo Yo he conocido Amigos que estudiaron La licenciatura En artes visuales Y pues obviamente Tuvieron que ver Pintura Escultura Este manejo De materiales De todo tipo Desde barro Hasta paja Entonces Ellos se veían Eso es que A mí me gusta Hacer figuras Y todo Pero Pues también Cuando yo voy A buscar materiales Me toca O sea No hay lugares Como propiamente Para artistas Y no tengo que ir Busque a la tapalería Que ir a lugares Hasta de construcción Para conseguir Un simple material Entonces No hay como que Ese reconocimiento De lo que estás estudiando Realmente es como Como destacado Y también en la cuestión De los videojuegos Pues es lo mismo O sea Porque Como todavía vivimos En esta onda De que Ah no Pues es que los videojuegos Son como que Son solamente para niños Que solamente son Este tipo de cosas Que tienen como que Muy marcado Esa Este Pues esa Mala Mala fama Que de alguna forma Se le fue haciendo Por algunos grupos Entonces Pues nadie como que Le apuesta Entonces por eso También como que Las pequeñas universidades Que tienen Pues también como que Les falta Nutrirlas más Porque digo Pues si nutres La carrera de derecho Con todas las nuevas Constituciones y reformas Que hay Y todo eso Pues también La onda de los videojuegos ¿No? De que es lo que se está Haciendo en otros En otros países Como la están adaptando Como podemos hacer Este Nosotros algo igual Y hacer una nueva propuesta Entonces Si es muy complejo Todavía Si como dice Mario Si este Para nosotros Aquí en México Creo que si es una Industria muy en pañales Todavía Ya Ah ok No es que te iba a comentar Yo te iba a decir Incluso el programador ¿No? El programador Aquí Pues no mucha gente Sabe el potencial Que tiene Y por eso Lo andan buscando Los programadores De aquí Los andan buscando En otras partes Del mundo Es muy común Irse a trabajar A otros lugares O trabajar De manera remota ¿No? Ubsourcing Pero Pero si es una realidad Que muchos se migran O sea Pero muchos Es una cantidad Absurda De mexicanos Les es el ejemplo La referencia Que yo tengo De 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 Empresas De efectos visuales De cine O sea Hay muchos mexicanos O sea Obviamente También hay muchos De dos partes Del mundo Que van a Canadá Y a Estados Unidos Pero si El conocimiento Está ahí O sea La tecnología Nos ayudó A acercarnos A él Lo que queda Ahorita por luchar Es nada más La parte cultural ¿No? Lo que decían De menospreciar Al Al diseñador Así básicamente Ay ¿Por qué me cobras Tanto por Por esto? Chistes muy Muy Comunes En la industria Aquí Entre Las redes sociales Chistes Porque son una realidad Tristemente Y Pues hay que Hay que educarnos ¿No? Poco a poco Y eso Esos son los años Que nos faltan Que tenemos en desventaja Con 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 el primer mundo ¿No? Sí Perfecto Es algo Que puso Germán En 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 el ejemplo ¿No? De que Aquí Si no es una carrera De abogados De doctores Y todo eso Es como Ah no Si bien es como Guau Pero si no se trata Algo diseñador Y todo eso Se menosprece Pero bueno Ya vamos a Ya para Ya para dejarte Ahí un buen Este Vamos a cerrar Ya con el último Bloque del programa Entonces Comenzamos En 3 3 2 1 2 2 Estamos de vuelta En esto que es Gamer Hype Y si se perdieron El programa Completo Recuerda que puedes Escuchar la repetición Todos los sábados En punto De las 2 De la tarde Sin más que agregar Pues vamos a cerrar Este programa Con una última Pregunta Hacia Alan Que es parte Del equipo De producción De Aztec Este juego Desarrollado Por Lienzo Y que Alan Se encarga En la parte De programación Y efectos visuales Señor Ya nada más Para culminar De mi parte Me gustaría saber Por qué escoger Por ejemplo Si en afán De generar polémica Por qué en esta ocasión Se generó Bueno Se tomó la decisión De escoger Un personaje femenino Bueno Aprendimos mucho De nuestros proyectos Pasados Siempre se aprende Obviamente La experiencia Y un punto débil Que Nos hicieron notar Mucha de la crítica Fue La narrativa Entonces Quisimos abordar Esa área De una mejor manera Más nutrida Más relevante Entonces Construyendo La narrativa Los personajes Y el mundo Nos dimos cuenta Que Que nuestra mejor decisión Por la relación El tipo de relación Que hay De una madre Con una hija De un padre Con una hija Y los sentimientos Que nosotros Queríamos evocar En la narrativa Creemos Que es la mejor Manera Para el producto De Aztec Haber implementado A una Protagonista A una heroína Hermano Una última pregunta Que tengas Para el buen Alan Esta está muy buena Ahora entiendo Muchas cosas Por ejemplo En el caso De Horizon Las conexiones Como que es Como una Una sensación Como más sentimental Cuando ves a una mujer Este Como personaje principal Que la ves De cierto modo Supongo que tiene que ver Un poco Con toda esta cultura Machista Y todo ese tipo De cosas Que a una mujer La ves como frágil Pero de repente La ves como heroína Y dices Oh Mira Es que Ella pasó Por todo esto Y se volvió Como una Wow Va por ahí Pues va O sea Si Si enaltece Más Una Una figura Femenina En los detalles Por ejemplo En su vestimenta Perdón En su En su estilo De su cabello Es muy Muy Reconocible El triángulo Que se forma Con su cabello Desde la parte De arriba Hacia abajo Nosotros queríamos Simbolizar ahí Una pirámide No es clara Porque tuve que Contárselas Pero tiene así Varios detallitos Este Que Que tienen su significado ¿No? Entonces Mucha semiótica En el personaje Si Y Y por ejemplo Este Analizando ¿No? Así en el En la parte humana ¿Quién se lleva mejor? Este Nosotros Bueno Yo como Como Hombre Yo siento Que Con mi madre Me siento Más En confianza ¿No? De platicar Temas Personales ¿No? Y también De mi profesión Que con el padre ¿No? Yo sé que puede variar Pero También pasa Al revés A lo mejor En veces Una mujer Hay relaciones Que Se siente más En confianza Con sus padres ¿No? Y Y Y en base A estas Análisis Pues Te digo Te repito Creemos Que con la historia Que vamos a estar contando Los acontecimientos Que le van a suceder A A los amigos ¿No? De 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 Ashley Que es el nombre De nuestro personaje Creemos Que Que es el mejor Camino Creo que es Dato Que apenas Acabamos de conocer No sabíamos El nombre Del personaje Gracias por darnos Ese detallazo De Ese pequeño Spoiler Del título Ashley Ya Ashley Ashley Muchas gracias Por el dato Pues Ya no le cansas Mi buen Germán A preguntarle Pero Ya ahorita Si no Antes Terminar el programa Le haces la pregunta Gente Esperemos Que Se la hayan Pasado muy bien La verdad Creo que Hizo falta Muchas Preguntas Que hacerle Al buen Alan Al respecto De esta nueva Entrega Ya solo Para culminar Mi buen Alan Este Aún no tenemos Fecha Solamente Sabemos Que es para 2021 Y pues Algo último Que quieras agregar Al respecto De Aztec Bueno Pues Es un proyecto Ambicioso Para Para nosotros Para el nivel Las capacidades Que tenemos Es Es un buen Producto Es una manera Nosotros Interna Para Motivarnos Si Son nuevos Retos Cada vez Se vuelven Más difíciles Pero también Nos volvemos Un poquito Más capaces Un poquito Más Inteligentes A la hora En la toma De decisiones Entonces Como Desarrolladores Indies Nuevos Que están Surgiendo No duden En Preguntarnos Que acérquense Con nosotros En nuestras Redes Sociales Lienzo Punto MX Ahí pueden Encontrarse Pueden Mensajearnos Directamente Y canalizarnos A un departamento En específico Para que Para contribuir Con toda la Información Que hemos Adquirido Mucha O poca Valiosa O pobre Como sea Es importante La comunicación Que exista Esta motivación En los estudios Nacientes Germán Si Aquí Pues bueno Este Pues realmente Es un honor Haber estado Compartiendo los micrófonos Contigo Alan Y saber sobre todo Este nuevo proyecto Y también A todos Nuestros Este Escuchas de Gamer Hype En esta tarde Martes O esta tarde Sábado Que también Hay que entender Que Que Nosotros Somos Los que Podemos Apoyar A estos Proyectos En estarlos Adquiriendo En la Plataforma En la que Tengamos Este La posibilidad Porque pues también Para que otras Industrias Los puedan Apoyar más O puedan Crecer también Necesitan Números Que es el hecho De Ah pues si Tiene un buen Respaldo De consumo Que lamentablemente Eso es lo que También tiene Esta industria Que es una Cuestión Económica Entonces pues También hay que Dar nuestro Respaldo De si lo Tienes O sea Lo puedes Comprar En las Tiendas No lo Pienses Dos veces Ya has Escuchado Un poco De lo que Los han Platicado Sobre Él Pero pues Si Realmente Me llama Mucho La atención Porque Primero que Nada Creo que Si no me Equivoco Aztec va a estar En la La mayoría De la Plataformas A comparación De Mulaca Porque Ya ahorita Estamos con La nueva Generación Que es el Playstation 5 Y el Xbox Sirius X Y Sirius X Entonces Si es también Como que Órale O sea Es un Paquetote Bastante Complejo ¿No? Si Son Son seis Consolas Más Las plataformas En PC O sea PC Una computadora La puedes tomar Como una Pero Hay varias Tiendas Entonces También hay que Hacer las Implementaciones Para cada Una De ellas Y Lo que Mencionaste De Apoyar a la Industria O sea Si es Importantísimo Al fin y al cabo Esto es una Empresa Son personas Reales Tienen Tenemos Necesidades Este Y Y que Mejor que Comprando el Producto Si No es Necesario Participar En la Industria Comprándolo Se puede Participar También Con 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 Crítica Estando Al pendiente De proyectos Nuevos Es una Manera Es otra Manera De apoyarlos Entonces La difusión Hablar entre La gente Cercana Gente Que Nuestros Amigos De Dar a Entender Que Existen Juegos Indies Hay Muchos Amigos Que No Saben Todavía Ese Concepto Entonces Entre Nosotros Nos Podemos Ayudar Aprendemos Mucho De Las Opiniones Y La Crítica También Es Muy Bien Recibida Pues Alan Solamente Me queda Agradecerte Que nos Hayas Acompañado Que Te Hayas Prestado Un Poco De Tu Tiempo Ahora Con La Agenda Que Tienen Con El Lanzamiento De Aztec Y Pues Solamente Me Queda Pues Agregar Que Nos Comentes En Que Plataformas De Nueva Cuenta Va A Estar Ya Que Germán Ya Seguimos Hablando Un Poquito Pero Nada Más Menciono A Estos Tres Que Nos Comentes Un Poco De Esto Y Por Ahí También Me Parece Que Este Año También Tenemos Versión Física De Mulaca Este Es Cierto Si Este De Informando En Redes Sociales Pero Nos Pueden Buscar Como Lienzo En Cualquiera De Nuestras Redes Y Ahí Está Luego La Información Acerca De Donde Adquirirlo Las Plataformas Las Que Ahorita Tenemos Oficiales Son Steam Playstation 4 5 Xbox One Xbox One Series X X Y S Y Por Supuesto La La Plataforma Más Más Gustosa Para Nosotros Es En el Nintendo Switch Excelente Todos Así Woo Que Genial Esperemos Próximamente Aparte De Mulaca Que Próximamente También Salga Aztec Y Pues Gente Fue un Placer Estar Una Vez Más Con Ustedes En Este Programa Gamer Hype Pues Próximamente Estaremos Invitando Alan Ya Que Este Un Poco Más Tranquilo Para Hablar Justamente De Estos Juegos De Free To Play Y Gracias A Todos Por Acompañarnos Nos Vemos En La Próxima Emisión De Esto Que Es V Mér Hype Gracias Y Nos Vemos Adiós Bye Ok Mi Buena Alan Ya Para Dejarte Ir Pues De Nueva Cuenta Muchísimas Gracias Por Brindarnos Un Poco De Tu Tiempo Estuvo Muy Buena Hay Muchas Preguntas Que Aún Tenemos Por Hacerte Si Gustas Una Vez Lanzado El Título Te Volvemos Invitar Para Que Nos Comentes Ya Cosas Que Si Se Puedan Decir Y Si Tenemos Ya Preguntas Más Concretas Ya Jugando Nosotros El Título Pues Que Nos Las Pasa Aclarar Si Claro Compañeros Diferentes También Si También Si Quieres Hacemos Una Transmisión Con De Las Partes La Verdad Estamos Muy Emocionados Bueno Yo Estoy Muy Emocionado Por El Lanzamiento En Cuanto Lo Vi Dije Oh Por Dios Sobre Todo En Esa Toma Fue Impresionante La Toma De Fuego No Del Quetzal Cuatro Ah Ok Si La Serpiente Voladora Se Me Figuro Mucho Que Pusiste God Of War Como Ejemplo Como Inspiración Cuando Sale También La Serpiente Del Agua En God Of War Dije No Es Cierto Estoy Viendo Esto Ahora Con La Cultura Azteca A A Mi La Verdad Si Me Gusto Mucho Este Y Pues Ahora Si Como Quien Dice Esperar Tendremos No No Puedes Decir Esto Si Tenemos Versión Fúmica O No Supongo Que En Su Momento Nos Lo Dirán Pero Lo Que Si Voy A Hacer Es Comprar Una Versión De Molaca Y Se Las Voy A Mandar A A A A Para Que La Autografie Todas Si 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 Claro Si Pero Yo Creo Que También En Alguna Posibilidad Después Que También Nos Compartas Tus Redes Sociales Si Se Puede Para Conocer Tu Trabajo Porque No Solamente Es La Cuestión Del Videojuego Como Producto Final Sino También Saber Quienes Estuvieron Atrás Desde Los Escritores Desde En Tu Caso De Diseño De De Los Personajes Hasta Los Que Los Iluminaron Desde Los De La Música Todo No O sea Todos Los Que Estuvieron Involucrados Porque También Es Es Necesario Que La Gente Pues Sepa Quienes Son O sea Que Los Vaya Ubicando Decir Ah No Pues Sabes Que Es Que Este Artista Ah Esa Persona Yo Ya Lo Ubicaba No O sea No Puedo Creer Que 20 Juegos Más En El Futuro Así Como Que No El Juego Que Me Entrar En La Industria O Disfrutar La Industria Pues Fue Fue El Mismo Que Lo Estoy Disfrutando En El 2049 Entonces Este Eso Me Nos Dimos Cuenta Que Quizás Con Ese Conocimiento Que Tenemos Ahorita No Hubiéramos Hecho Mulaka Antes Porque Mulaka Había Mucha A ver O sea Había Mucha Ignorancia Todavía Tenemos Somos Algo Ignorante Pero Antes Había Más Todavía Y Quizás Esa Ignorancia Nos No Nos Limitó A No Hacer Un Juego Si Entiendes A No Híjoles Es Que No Mejor No Lo Hago Y Nosotros Era Oigan Hay que Hacer Esto Está Padre Toda La Motivación De Universitarios Que Es Cuando Empezamos Allá Por Los 2010 Y En Veces Nada Más Era Un Impulso De Motivación Entonces Con Lo Que Tienes Se Pueden Hacer Grandes Cosas Con El Alcance Que Tenemos Pero En Veces Es La Desidia Del Pensamiento Este De Que No Quiero Porque Creo Que No Puedo Mostrándole A las Personas Quienes Somos Como Planteaste No Quienes Somos Pero Que Somos Personas Y Que Somos Ignorantes Que Hay Gente Mucho Mejor Que Más Talentosa Pero Que Fue El Convencerse De Hacerlo Simplemente De Animarse Porque Muchas Veces Es Personal Es mental La barrera Primera Es Uno Mismo Concuerdo Totalmente Lo Comentaba Porque Por ejemplo En el Caso Del Cine Muchas Veces Los Los Créditos Te das Cuenta De Todas Las Personas Que Participaron En Ellos Y Entonces Te das Cuenta De Que Realmente Quien hizo La Música Es Tal Entonces Fuera De No Tanto La Persona Sino A Lo Que Se Dedica Que Es la Cuestión De Crear Música Para Las Películas O Soundtracks O Lo Que tú quieras Ya Después Con el Tiempo Se va Generando Como Una Forma De Reconocimiento Porque Ya sabes Identificar Quien Hizo Cada Que Cosa Porque Por ejemplo Si lo Manejamos Como Directores Si uno No hubiera Conocido Quien Fue El Que Dirigió Amores Perros Y Luego Te vas A Harry Potter Y El Pricomero De Azkaban Son Directores Mexicanos Pero X Pero Ya Como Que Va Siguiendo Entonces Dices Ok Y entendí Quienes Son Entonces Si Me gusta Su Trabajo Me gusta Lo que Hacen En Algunos Casos Pues No Tanto Porque No Entendí Muy Bien El Concepto Pero Lo Que Me Ha Gustado De Ellos Ha sido Esto Y Esto Y Esto Entonces Creo Que Nada Más Era Por Por Ese Motivo Pero Si Como Dices Creo Que Si Si Es Bueno Conocer Cada Uno De Mucha Competencia Porque A pesar De Que Lo Mejor Están En Nacimiento Pues Hay Otros Desarrolladores Que Ya Tienen Más Tiempo Tienen O Acaban De Surgir Y Tienen Ideas Y Todo Entonces Si Pues Mucho Éxito En Cualquier Cosa Que Hagan En El Futuro No Gracias Gracias Mario Este Y Lo Que Necesiten Preguntas O Programas Próximos Este Aquí Aquí Estoy Y También A mis Compañeros O sea Los Los Traemos Para Que Haya Más Diversidad No Muchísimas Gracias En De Nueva Cuenta Este Si Ya En Un Futuro Digo Al Feitero Las Puertas De Gamer Hive Y Gamers De La Noche Están Abiertas Para Cuando Ustedes Gusten Pero Necesito Invitarte Tú Me Dices Oye ¿Sabes Qué? Hoy Quiero Incluso Participar Como Para Hablar De No Se De X Título Alan No Necesitas Tú Nada Más Dime Talia Y Grabamos Con Con Ya Sea Con Tiencias Me Ha Tocado Invitar A Varios Amigos Oye Pues Invítame Adelante Siempre Yo Algo Que Estoy Abierto Es Que Todo Mundo Tienen Algo Que Opinar Al Respecto De X O Y Título Tema En Este Caso Son Los Videojuegos Pero Tanto De Política X O Y O C Alguien Tiene Un Punto Y Tanto Puede Ser Acertado Como Puede Ser Erróneo Pero Al final De Cuentas Genera Un Debate Y Al Generar Un Debate Es Aprender De La Otra Persona X O Y Cosa Que A veces No Sabías Por Ejemplo Yo Lo De Brasil No Lo Sabía Hoy Me Llevo Eso Me Llevo Ganas De Investigar Al Por Ver Este Nuevo Título Próximamente Por Ya Probarlo Tenerlo En las Manos Y Pues Más Que Nada Apoyar A la Industria Mexicana En el Desarrollo De Los Videojuegos Esperemos Que Próximamente Salgan Muchos Más Desarrolladoras Que Empiecen La Inversión Este A Gran Escala Todas Las Desarrolladoras Y Que Entiendan Que Pues Esto Llegó Para Quedarse Que Viene Fuerte En el Mundo En los Videojuegos Está Muy Muy Pesado Vito Si No Es Una Es Una Locura Así Es Y Algo Último Que Quieres Agregar Ahora Si Que Este Espacio Es Todo Tuyo No Pues Agradecerles Son Muy Buena Onda Son Muy Geniales Este Y De Nuevo Agradecerles Podemos Hablar Del Arte Criptomonedas De Las Ventas Ahora Digitales Del Arte De Los NFTs De Los Remakes De Los Remakes Si Si De El Remake Del Remake Si 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 A ver Hay Tengo Una Pregunta ¿Tú Pagarías 60 Dólares Por Un Remake Feo De Pokémon Mira Que Es Sañoso De Veras No No Marcos Pero Mira Bueno Es Que De Repente Nosotros A Germán Le tiramos Un Poco De Carreta De Bueno No En General A Final Cuentas Nosotros Hemos Puesto Aquí En El Programa Bueno El Programa De Radio A Los De Youtube Nos Decimos Como Tal Pero Que Para Nosotros Un Remake Es Como Lo Que Hizo Capcom Con Resident Evil 2 ¿No? Que Tomo El Juego Y Realmente Nos Entregó Un Remake Hecho Desde Cero Y Luego Viene Nintendo Y Nos Entrega Un Remake Si Todo Bonito De Legend of Zelda Que Dices Híjole Estoy Viendo La Calidad Que Me Entrega Capcom Y Viene Nintendo Con Un Remake Medio Si Cute Pero Que Pudo Haber Se 64 Ajá Si Exactamente Como Se Que Pudo Haber Sido Como Más Atractivo Y Paso Lo Migo Con Pokémon Te Esperabas Un Pokémon Tipo Mi cara de indignación No la pueden ver Pero Si Si Pagaré 60 dólares Por un Juego De Daimon Remake Pero Más Por la Nostalgia Que Por Otra Cosa Y Si Me Gusto Como Como Lo Hicieron Osea Yo Soy Fan De Pokémon Pero No Me Gusto Mucho El Concepto Que Manejaron Con Escudo Y Espada Porque Creo Que Se Quedaron Muy Cortos Y En Menos De Un Año Ya Tenían La Expansión Cosa Que No Había Sucedido En Algún Otro Juego Entonces Si Dije No Pues Es Que Me Están De Entender Que Si Estaba Incompleto Y Hay Muchos Pedazos Que Están Como Como Que Mal Estructurados Para Mi Percepción Entonces Dije No Osea Quisiste Abarcar Mucho Pero Quedaste Corto Entonces Con Este Remake Pues Si Este Si 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 Es El Motivo Por Las Críticas Entre Nosotros Pero Si Tuvieras Oportunidad Pues Luego Hacemos También Un Tema De Los Remakes Y Tu Punto De Vista No Si Claro El Debate También Del Remake Y El Remaster Que Diferencias Hay Que 60 Dólares Para Mi Comprar Que Tu Nostalgia Valga Mi Nostalgia Valga 60 Dólares Creo Que Si Lo Vale No Me Ha Llegado El Juego Pero Si Entiendo Esa Parte Que Si Soy Empático Si No Critico Lo Que Paguen Por Un Juego Igual O sea El Mismo Juego Pero Pero Está Ahí Para Eso El Discutir Poner Los Matices Y Desmenuzar Más En Profundidad El Por 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 Si Accedemos A Consumir Remakes Remakes O En veces Nada Más Es Que No Se Si El Del 64 Mario 64 Del Switch Creo Que Es Un Emulador O sea Ni Si Quiero Trabajo De hecho Lo tengo Todavía Cerrado Porque Ni Lo He Querido A ver Por La Situación De Que Son Piezas Delimitadas Y Quién Sabe Qué Y Como Esto Está Interesantísimo También La Formación Nintendo Vende Su Producto O sea Nintendo Es Maléfico Con El Consumidor De Nostalgia Ni Digital Lo Podrías Comprar Después De No Fecha Marzo Justamente No me Acuerdo Qué Día Finalizó En Marzo Pero Todavía Puedes En En Amazon Pero Ya Marzo Salió Ya ¿Ya saqué Al? Sí No Que Hasta Una Así Como Tomó Valor Tu Copia Física O sea A lo mejor Puede tomar Valor Un Nintendo Switch Con Una Cuenta O sea Te vendo Mi Switch Con Mi Cuenta Porque Ahí Está Instalado Este El Juego Que Ya No Puedes Comprar Paso Con Dos Títulos Que Me Acuerdo Ahorita Flappy Bird Todos Los Iphone Que Se Vendieron Con Flappy Bird Y El Segundo Los Playstation 3 Que Se Vendieron Con Pity Sí 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 Y Cuatro No Creo Que También Está Ah En El Cuatro Imagínate O sea Tan Maléfica Es La industria En Algunos Momentos Tanto Para Vender Un Remix Como Eso Como Para Limitar También Las Piezas Y Es De Cierto Modo Es Como En El Arte Al Dicen Sabes Que Un Van Gogh Te Cuesta Tanto Y Sabes Que Solo Hay Uno En Este Caso Es Más Masivo Pero También Puede Ser Un Poco Maléfico Si Lo De Este A Sabes Que Ya Por Cuestiones De Konami Ya Nada Más Ya No Se Pueden Comprar Híjole Está Muy Interesante Alan La Es Un Tema Muy De Debate Y Que Podemos Sacar Este Y No Osea Realmente Nosotros Nos tiramos Carreta Por Porque Así Nos Llevamos Pero No A final De Cuentas Cada Porque Somos Amiguis Cada Quien Decimos Que Es Libre De Comprar Y Consumir Yo No Había Jugado Por Ejemplo The Last Of Boss En Playstation Playstation 3 Y Yo Lo Compré Hasta El Remaster De Playstation 4 Pero Estabamos Platy Ah Es Que Eso Surgió Porque No Es Que Sony Dice Que Probablemente Va A Salir El Remake De The Last Of Boss Con Las Tráficas De The Last Of Boss 2 Y Dijimos Es Necesario O No Es Necesario Y De Ahí Empezó Como El Limitado Limitado 5 mil Unidades Nada Más Ya Hablamos Ideas Porque Siento Que Aztec Viene Para Allá Ah Si Nada Más Vamos A Vender 5 Piezas Que Quien 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 Y Son En Un Millón Hay Hay Estrategias Interesantes Pero Si Este No El Tema De Las Copias Físicas Y Digitales También Está Eso También Es Interesante Es Que Todo Lo Que Hablemos Se Vuelve Interesante Nada Más Es Ustedes Que Ya Están En La Industria Ustedes Saben De Cierto Modo Los Pormenores En Este Tipo De Productos Digitales Como Productos Físicos Porque Era Lo Directivos Directivos De Sony Que Empezaron A Decir El Año Pasado Uno Uno En Específico Este Que Los Juegos Se Están Haciendo Cada Vez Más Caros Es Más Caro Hay Que Pagarle A Más Personas Los Equipos Son Más Complejos Las Cinemáticas Son Más Complejas Y Más Cantidad Entonces Nos Había Subido El Full Price De En Estados Unidos Desde No No sé Cuántos Años O sea Eran Décadas De Cuando Subieron De 50 Dólares A 60 Dólares Y Que Ya Era Momento De Subirlos De Una Justificante A 70 Dólares 70 80 Pero Ok O sea Ese Argumento Yo Lo Puedo Comprar O sea Puedo Decir Si Es Cierto Si Pero Porque Vendes Entonces Lo Que Dices La Copia Digital Porque Es Más Porque Cuesta Igual Si Ya No Están Los Costos De Distribución De Reventa Porque Al fin Al cabo O sea Es Vender Vender El Juego Desde El Fabricante Hasta El Retail De Las Tiendas Todos Tienen Que Tener Su Ganancia Su Margen Y Ahorita Ya No Existe Eso Claro Existe Una Infraestructura Que Hay Que Mantener Los Servidores Los Unidades De Almacenamiento Donde Están Los Juegos Pero No Es El Mismo Costo O sea Y Además Es Esa Infraestructura O sea Se Mantiene Con Con Las Suscripciones Que Ahorita Quien No Tiene Una Suscripción De Playstation Plus O sea Si Tienes Un Play Es Muy Probable Que Tengas Plus Entonces Ya Estás Contribuyendo A La Plataforma No Es Una Queja Pero Si Es Como O sea Me Me Dices Una Justificante Pero Porque No Me Lo Ventes Más Barato O sea Diez Dólares O sea Que sean Diez Dólares Yo Ya La Pensaría En Comprarme Algo Digital Algo Físico Físico Desmembrando La industria Del Videojuego O Denle Más Porcentaje A la Desarrolladora Exactamente O sea O sea Por qué Lo Vendes Al mismo Precio Y eso O sea Qué Porcentaje Le está Llegando A la Desarrolladora Al igual Que Cuando Nos Peleamos Con La Piratería Al final De cuentas Aquí estás Incursionando A A A A Ahorrarte Unos Pesos Este Y en lugar De Repartir De ser Justo Y repartir También A la Desarrolladora Te lo estás Quedando Todos Tú Es Muy Interesante Pues Como Se 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 Gestiona Esto De Las Ventas Con Lo Físico Y Lo Digital Mi Bueno Alan Pero Bueno Señores Este Yo no quisiera Terminar El programa Para la Gente De Youtube La Verdad Fue Muy Muy Agradable Este Gente De Youtube Esperemos Que les Ha gustado Solamente Me Queda Decirles Que Ya Saben Comenten Compartan Denle like Y Esperen La Fecha Definitiva Para el Lanzamiento De Aztec Y De Nueva Cuenta Alan Muchísimas Gracias Por A Despedirnos De La Gente De Youtube Por Favor Ok Pues Este Yo también Aquí Les quiero Decir Bye Y Pues Como les Dijo Mario Pues Comenten Este Compártanlo Díganle a Todos Los Conocidos Desconocidos Y Demás Sobre Este Este Programa Este Este Nueva Entrega De Gamer De La Noche Y También Sigan Alienzo Y Todos Los Produtos Que Nuevos Lanzamientos Que Estén En Puerta Los Quiero Bye De Nuevo Muchas Gracias Por La Invitación Muy Muy Agradable La Conversación Y Me Quedé Este Picas Para Como Dicen Para Otro Programa Este Poder Participar Con Ustedes Pues Cuando Quieras Si Tú Me Dices El Próximo Fin De Semana O El Próximo Lunes Con Ustedes Ahí Vemos Cómo Lo Hacemos Pero Te Tenemos Cuando Tú Vemos Vemos De Estamos Buscando Nuevo Miembro Por Si Gustas Aquí Estamos Abiertos A Conjuntar Alguien Sobre Todo Alguien Con Experiencia En Desarrollo De Video Que Por C De 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 Comenté Ya Para Despedir Ahora Si Gamers De La Noche Nace Con Un Ingeniero En Videojuegos Una Animadora Digital Un Comunicólogo Y Un Servidor Soy Arquitecto Este Y Todos Tratando De Analizar A La Industria Del Videojuego Desmembrando Los Títulos Desde Todos Esos Aspectos Así Es Que Nosotros Siempre Estamos Buscando Gente Con Gamers De La Noche Y Esperemos Que Lo Hayan Disfrutado Y Pues Hay que Apoyar A la Gente De Lienzo Con Su Nuevo Título Y Con Las Versiones Físicas De Molaca En Los Proyectos Que Se Vengan Y No Nada Más A Lienzo Sino Todas Las Desarrolladoras Mexicanas Para Que Vaya Creciendo Esto De La Industria Nos vemos Bye Bye Bye